Parado estoy sobre la roca y una tempestad que me azota me hace tambalear Pero tengo seguridad Hay tormenta y viento fuerte sopla Y un tornado inmenso viene en contra pero no temeré Dios está conmigo Y aunque sé que yo tengo un enemigo No temeré porque Jesús está conmigo Y venceré y con voz fuerte yo diré Que aún estoy de pie Aún no me he caído Y no resbalaré Mi roca No me he caído Pero estoy confiando Porque yo sé muy bien En quien he creído Y aunque sé que yo tengo un enemigo No temeré Porque Jesús está conmigo Y venceré Y con voz fuerte yo diré Que aún estoy de pie Aún no me he caído Y no resbalaré Y no resbalaré Porque el más grande y más grande Porque el más grande y fuerte es el que está conmigo Y no resbalaré 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 Y no resbalaré